No hay un censo, por así decirlo. Sabemos que el INEGI trabaja un censo de manera general de las personas con discapacidad intelectual donde entra el síndrome de Down. No hay un número exacto de personas. Quizás esta sea una buena oportunidad para que las administraciones estatales pudieran hacer algo respecto a ello y tener un dato más concito y poder trabajar a partir de ellos programas, estrategias, proyectos que puedan desarrollar el bienestar de todas estas personas con síndrome de Down.